Ardiente y Martinal Melvo Giardinelli Del Chaco Para todo el país Y ya estamos conectados con la provincia del Chaco A ver si las conexiones funcionan bien Yo digo, buenos días, Melvo Giardinelli ¿Cómo le va? Buenos días, Néstor Picone Acá andamos con un retorno un poco bajito Pero alcanzo a escucharte, así que adelante Bueno, a ver si eso también lo podemos ir solucionando Con Carlitos Dimare que nos acompaña Bueno, Mempo Finalmente Y lo he visto en las redes Lo leí en Página 12 Tirás una información Una noticia Que le pone el pecho A la discusión política en la Argentina Que es El lanzamiento De una coalición Paz y Soberanía Que arranca Con la nominación De dos candidatos Que son Carlitos del Frade Nuestro querido Carlitos del Frade En la provincia de Santa Fe Un diputado nacional Y vos Mempo Giardinelli Para disputar ideas y causas En el mapa tan confuso Y contradictorio De la discusión De las candidaturas Hacia las elecciones 20-23 ¿Cómo es esto? Contanos que la gente se entere No leyendo Página 12 Que también puede ir a leerlo Sino en tu propia voz ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la intención? Yo deduzco que sí Pero me gustaría que lo dijeras vos Bueno La decisión No fue fácil La veníamos conversando Hace tiempo Este A mí me parecía Que era Era oportuno Ya Este De alguna manera Ofrecer la alternativa Frente Lo que yo por lo menos Y muchos vemos Como algo Digamos Como un estado político Muy 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 Presigurado Muy 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 Y bueno Y bueno Y ahora Este Conversando Con Con Carlos Elfrade Que para mí Es la persona Más Este Más honorable Que tiene la República Argentina hoy es un luchador un hombre decente, abnegado es un respetadísimo y entrañable amigo y compañero yo pensé a proponerle que bueno que estaba llegando un momento que teníamos que dar un salto en el sentido de empezar a ofrecerle a la República al pueblo argentino una opción, verdadera opción porque hasta ahora todo lo que se viene viendo en términos digamos preelectorales bueno, nosotros consideramos que no son opciones, que son en todo caso un poco más de lo mismo que es lo que se viene pintando, y dicho sea con todo respeto hacia las voluntades de otros espacios políticos y nosotros que somos obviamente en grupos pequeños provincianos y demás pero bueno, empezamos a pensar que valía la pena dar una perspectiva diferente y bueno lo invité a Carlos a que él encabece una lista como candidato a presidente yo creo que es la persona más indicada la persona más luchadora más honesta para mí es un ejemplo de ciudadano respetuoso de la soberanía y un luchador excepcional para mi sorpresa Carlos me dijo que debía ser yo y entonces nos reímos mucho porque lo importante no es a quién quién va de candidato uno y de candidato dos sino en seguida así que por ahora vamos los dos después se verá cómo le canta etcétera eso es lo de mí eso tiene que ver más configuraciones y cosas lo importante es la plataforma que hemos consensuado que es una plataforma que hoy está en el diario Página 12 cualquiera puede verlo es una síntesis desde luego pero bueno pero de alguna manera una síntesis que valida todo lo que hemos conversado y que es lo que soñamos o sea nosotros delineamos la Argentina que queremos y la Argentina que sabemos que es posible entonces si al deseo se une la posibilidad y al mismo tiempo la extrema necesidad de darle el estado calamitoso en que está la República Argentina prácticamente invadida sometida a poderes extranjeros endeudada por una deuda que nadie 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 aceptó tomar sin auditoría con confusiones en todos los espacios con mucho egoísmo en los sectores que se disputan la política o la figuración política como si fuera una especie de esgrima esgrima canejera con agravios y además nosotros pensamos que no que el pueblo argentino quiere otra cosa que debemos interpretarlo lo hemos hablado bien con Carlos y que entendimos que no y además la actitud y la militancia de Carlos del Frague que es ejemplar es el único político argentino que todos los días cada 24 horas y a veces más de una vez por día está sentando posiciones democráticas honestas patrióticas bueno para mí es un candidato es un candidato ejemplar y él dice lo mismo de mí así que bueno ya veremos eso pero estamos muy entusiasmados y bueno quizás yo tenga una visibilidad un poco mayor pero bueno eso es lo de menos y acá estamos empezando inaugurando una perspectiva que bueno pues yo ya soy un hombre grande y la verdad es que esto no refería toda mi vida pero no voy a activar el mundo y estoy convencido de que Carlos del Frague también pinto si miran a que él es más joven que yo más joven más capaz más preparado incluso aunque tiene una experiencia legislativa diputado provincial en la legislatura santafesina que no es sencilla y es posiblemente la figura más respetada en todo el aspecto de la política de Santa Fe y de otras provincias también y yo creo que hay que hay que promoverlo a Carlos para que sea la figura nacional que el país necesita bueno si quiere eso estamos estamos los dos trabajando en estas horas bastante en contacto en contacto y hoy vamos a empezar hoy es el primer día picón así que no te voy a decir esto quiero contarte quiero reivindicar lo que vos decís y contarle a la gente por ejemplo hoy muy temprano a las 7 de la mañana recibo el primer parte de Carlos del Frade de su tarea les cuento es diputado de la provincia de Santa Fe con una actividad que yo a veces y las veces que he viajado Rosario él está desde las 6 de la mañana en un cafecito que es su oficina y ahí atiende todos los problemas y los temas y organiza para recorrer la provincia y dice fíjense esto nada más que un dato presentamos dos proyectos de ley para declarar inembargable imprescriptible la biodiversidad de la provincia de Santa Fe y otro que busque la recuperación del banco provincial para el patrimonio colectivo santafesino y otra pidiendo la defensa de las fuentes laborales en Basali en la ciudad de Firmat digo lo que decía Mempo Giardinelli recién de Carlos del Frade se ratifica todos los días no es un invento mediático Carlos del Frade todo lo contrario y además es un periodista vive militando las causas más nobles que hay en la provincia de Santa Fe él trabajó el tema de Vicentín y lo sigue trabajando cuando ya nadie le da pelota por eso digo me parece muy importante esto y más allá del destino que pueda tener esta coalición paz y soberanía me parece muy importante poner el cuerpo que ustedes se hayan decidido a poner el cuerpo y las ideas para meterlas en un debate que hoy no existe y quería preguntarte por dos cosas lo de soberanía se desprende pero si lo querés explicar lo podés explicar más lo de la paz ¿por qué le pones y hacés hincapié en las dos palabras de la coalición el tema de la paz Mempo? bueno es una pregunta una buena pregunta que yo agradezco la paz porque yo creo lo he escrito en muchos artículos cualquiera que sigue mis notas digamos desde hace años que vengo por lo menos los últimos dos años dos años tres años vengo sosteniendo fuertemente que la paz en la Argentina aunque no se nota o no aparentemente esa es la paz y está en peligro y está en peligro cuando uno escucha determinadas barbaridades que se dicen en el ámbito político ofensas ataques el lofer que hoy es el cáncer de esta república el lofer es violento en sí mismo es una forma de violencia sutil pero es peligrosísima en muchos países del mundo el lofer ha sido el fósforo que incendió sociedades actualmente está sucediendo el lofer es el gran responsable inicial de la guerra en Crimea y de la guerra en Rusia y en Ucrania entonces yo creo que anticipar el cuidado y la preservación de la paz es fundamental y además la democracia sin la paz no se entiende no hay democracia si no hay paz y a la vez la paz es formadora de la democracia entonces me pareció lo propuse Carlos estuvo de acuerdo de que éste eran los dos conceptos fundamentales para una coalición política que va a intentar aunque venimos de atrás y somos humildes y tenemos ínfimas posibilidades pero bueno vamos a tratar de tardar para ver si alcanzamos la presidencia de la república ¿por qué? porque bueno porque tenemos un programa que es un programa original nadie en toda la política argentina tiene un programa como el nuestro basta leer la síntesis que había en el diario Página 2 bueno nosotros somos eso somos esas ideas somos esa militancia somos esa a ver por ahí no quiero sonar ni antipático ni perante pero somos gente sin prontuario ni Carlos ni yo tenemos prontuario y entonces esto me parece que la Argentina y el pueblo argentino quiere y necesita eso bueno vamos a hacer un intento por mostrar por estar a disposición y bueno si sale que bueno vamos ahí si no habremos dado igual el servicio a la patria porque creemos que la lucha por la soberanía que yo vengo dando denodadamente hace algunos años y que por supuesto me siento muy responsable y muy orgulloso de que hoy en la agenda política argentina la soberanía es un tema importante cuando hace 5 años nadie ni hablaba ni sabían de qué se trataba la soberanía yo me siento responsable y me siento muy orgulloso porque creo que bueno ha sido una lucha que valió la pena dar hoy en todo el país en todas las provincias la soberanía es un concepto valioso importante y es de alguna manera el concepto que va a determinar la próxima y verdadera independencia y liberación de la República Argentina y entonces yo me siento muy cómodo en ese en ese transcurrir digamos así que bueno todo eso es lo que lo que lo que estamos haciendo esto se empieza picones y empezamos este fin de semana en realidad pero bueno estamos muy sorprendidos además la respuesta es impresionante es impresionante la respuesta yo no doy abasto entre los llamados telefónicos entre los whatsapp los mensajes los emails la solidaridad impresionante en todas las provincias no puedo creer en menos de 24 no es una locura no yo creo que hay una una esperanza y y una demanda de la militancia que la política en general por eso yo saludo este esta decisión tuya y de Delfrad y ojalá tenga un buen destino para mí va a tener un buen destino ya con salir porque instala o lucha por instalar una sociedad muy mediatizada manejada por medios concentrados que seguramente no van a abrir espacios para esto las cuestiones necesarias y además sale por fuera de la agenda mediática como vos lo decís en la nota de página 12 pero para que la gente sepa a ver que haría Mempo Giardinelli y Carlito Delfrade si son elegidos electos presidente y vicepresidente o como sea lo primero y se los digo yo y lo puede ampliar Mempo convocar desde el primer DNU a una convención constituyente que redacte una nueva constitución nacional y que sesionarán el interior del país y planteando un nuevo pacto federal ahí me gustan las dos cosas lo de la nueva constitución y un nuevo pacto federal porque todos los gobiernos dicen que son federales aún los que vienen con dirigentes del interior pero después terminan siendo porteños es así de hecho pero ser porteño no es que sea no es que esté mal en sí mismo ojo planteamos un gobierno porteño que defiende sobre los intereses claro no es una categoría como ser chaqueño porteño claro claro que no pero ¿a dónde apuntamos? apuntamos a que un pacto federal es necesario porque el pacto federal original de la constitución de 1853 correspondía a un país que obviamente fue superado digamos que un país que tenía menos de un millón de habitantes registrados y somos 50 y además con tecnología pasamos 100 y medio y demás la constitución para mí la última constitución válida de la Argentina más importante que hubiera en 1949 establecía un pacto federal con una suerte presencia y gobernanza del gobierno nacional que es como debe ser en una república como la nuestra el poder político está necesariamente concentrado y las provincias como entidades participantes lo que hacen es firman un pacto que se llama el pacto federal para digamos para el equilibrio el reparto parejo el desarrollo popular etcétera ahora bien en la Argentina tuvimos después de la dictadura y después de todo el horror que se vivió en 1994 una constitución que fue muy engañosa y muy macaneadora quizá la picardía la viveza de Carlos Menem y su gente y ese ministro que creo que se apellidaba Drones que fueron tremendos para la Argentina propusieron impulsaron un pacto federal que era falso en realidad voy a poner un solo ejemplo para que nuestros escuches lo comprendan un determinado bien una industria un producto que se produce en cualquier latitud es un bien de la República Argentina los sistemas de coparticipación hacen que luego se hace un reparto equitativo de la participación que ha tenido cada provincia en fin o cada cada estado pero hay una armonía lo que pasa es que esa armonía en la constitución de 1994 se quebró con el artículo creo que es el 125 por el cual cada provincia pasaba a ser la propietaria prácticamente exclusiva de los bienes territoriales sobre el espacio y en subsuelo esto es lo que hace lo vemos 25 años 30 años después empezamos a ver claro que de repente el litio no es de los argentinos es de la provincia de Jujuy y la maneja un gobernador no importa quien sea el gobernador te guste o no te guste está mal ¿se entiende lo que estoy diciendo? el problema del río Paraná o del canal Paraná no es un problema no es una cuestión que la resuelve la provincia de Buenos Aires o la provincia de Santa Cruz es un problema nacional ¿se entiende lo que digo? es decir el oro que tiene que está lleno de oro en subsuelo de la cordillera entre San Juan Catamarca La Rioja oro puro es una de las grandes reservas de oro del mundo no se habla de esto bueno ese oro no es de San Juan no es de gobernador de San Juan es de todos los argentinos bueno eso es una forma digamos de plantear lo que es la federalización ¿se entiende? no no creo que está claro y sirve para esclarecer qué fue lo que pasó en los 90 cuando por ley de reforma del estado la 23.696 se privatizó todo lo que no debería haber sido privatizado contradiciendo lo que dijo Dromi alguna vez pero también la constitución del 94 que por un lado facilita la concentración económica en manos extranjeras de los fondos de inversión de las grandes empresas multinacionales y para facilitar que ellos se queden con esa riqueza fragmentan el país dándole poder a las provincias cuando es la nación la que tiene que discutir su riqueza pero vamos con otro tema más declarar impagable dice la enorme deuda externa previo una rigurosa previo simultáneamente una rigurosa auditoría de esa supuesta deuda que el pueblo jamás autorizó esto si lo charlamos con cualquier político debería estarlo diciendo porque nadie puede en tres años devolver lo que Macri pidió en el año 2018 digo esto es de sentido común pero es revolucionario cuando la política termina escondiendo esto y se hacen viajes a Estados Unidos cada tres meses para rendir cuenta y a ver cómo si podemos pagar las jubilaciones o si tenemos que bajar consultando todo lo que hay que hacer por eso digo el punto tres y el punto cuatro de la propuesta del Prade Mempo Yardinelli es declarar impagable la enorme deuda externa y una rigurosa auditoría de esa supuesta deuda que el pueblo jamás autorizó Mempo si el tema de la deuda es eso que vos estás diciendo y es más complejo todavía como bien lo ha explicado nuestro compañero Horacio Novelli que sin duda si llegamos a alcanzar la primera va a ser Ministro de Economía inmediata y indudablemente la cuestión es esta el tema no es solamente si lo pidió Macri si lo pidió antes no sé ni eso lo pidió Alfonsín o quien sea el problema no es eso el problema es que las últimas deudas particularmente la del macrismo que es la más grave fueron deudas que se tomaron podría decirse a espaldas del pueblo argentino es decir no hubo ningún procedimiento ya lo digamos del Congreso legislativo sino que es una deuda tomada bueno tomada como se dice en algunos lugares acaso y así tomada de noche tomada de noche y rapidito es decir de repente nos enteramos por los diarios que debemos 150.000 millones de dólares y quien tomó esa deuda a ver quien firmó quien autorizó esa deuda bueno todo eso hay que carecerlo y eso lleva un tiempo entonces lo que nosotros planteamos lo primero que hay que hacer obviamente evidentemente es evaluar bueno vamos a tener tal deuda es cierta la cantidad que dicen son tantos miles de millones es verdad y a quien se le debe se le debe a la FMI se le debe a la gran cotada ahora y por qué se le debe a ellos quien contrató esta obra quien firmó eso quien fue responsable y aún aunque hubiera una declaración que la hubo después del congreso cuando se pidió hace unos meses creo que hace un año más o menos bueno fue forzado de todo modo no había investigación no hubo análisis y no hubo que lo que estamos pidiendo nosotros una auditoría es decir una auditoría es donde se juntan un grupo de especialistas y organismos entonces auditan esa deuda y dicen si esta parte es legítima esta parte no esto se cobró así esto si tiene tal interés esto es justo o esto no es justo bueno todo ese estudio hay que hacerlo nunca se hizo en la Argentina hay que hacerlo hay que hacerlo y eso ya por lo menos por lo menos una sociedad gana tiempo pero además va a ganar mucho dinero porque no se va a pagar no hay que pagar toda la deuda en bruto como nos quieren hacer le quieren hacer creer al pueblo argentino no hay que pagar esa deuda entonces primero vamos a analizarla vamos a dar una auditoría muy profunda y muy bien después se verá una vez que se conozca la ciudad de H se verá de qué manera se negocia de qué manera la Argentina tiene que cumplir con las obligaciones pero con las obligaciones que fueron legítimas no con cualquier cosa ¿se entiende a lo que estoy diciendo? no, está claro está claro hay muchos más temas un sistema judicial argentino un nuevo censo nacional un reordenamiento del sistema de comunicación público un debate que está ahí este dormido pero que tiene que ver con la ley de medios y también con las políticas de comunicación que tienen que tener los gobiernos pero no nos queda más tiempo Mempo bueno llamame cuando quiera si no sabés que yo y gracias por acompañarnos estoy seguro de que vos y los compañeros y compañeras de la radio van a acompañar esta esta posición esta postura no sé cómo llamarla bien esta propuesta patriótica y soberana que es todo lo que queremos nosotros por eso la coalición que estamos haciendo se llama coalición paz y soberanía porque la soberanía está unida a la paz y a la democracia etcétera etcétera son conceptos que no son casuales son conceptos muy pensados muy profundos y que el pueblo argentino los conoce y lo tiene por lo bueno desde el más elemental amor a la patria que se nos inculcó en las escuelas primarias uno sabe todo esto y también por eso nuestra propuesta tiene un rol fundamental la cuestión educativa porque vamos a ver que hacer una gran reforma educativa en la Argentina bueno ahí está en los distintos puntos tenemos todo esto para la verdad es que te voy a decir una cosa que me dije de un oyente hoy temprano dice decíle a Mempo que también meta la discusión sobre la educación religiosa porque ese tema no lo tuvo o sea la gente está leyendo profundamente el planteo que vos hiciste hoy en Página 12 obviamente nosotros primero te convocamos como compañero para dar la pelea por la soberanía que espero no nos dejes en la estacada ahora que van a hacer esta tarea por Dios por Dios porque vamos a hacer el encuentro por soberanía y todo lo demás este y que sí está con para la difusión y ojalá más medios tomen esto para abrir el debate Mempo bueno ya de tiempo la seguimos cuando quieras yo te mando un abrazo grande te agradezco mucho el tiempo que nos dispensas lo mismo a todos los compañeros y compañeras hay un saludo muy afectuoso muy comprometido y bueno como decimos siempre viva la paz y la soberanía Mempo Giardinelli muchísimas gracias hoy lanzando la coalición paz y soberanía junto a Carlito del Frade con estas ideas algunas de las que pudiste escuchar acá en salir por arriba que ya cerramos hoy un lunes a todo trapo hablando y después con Mempo sobre Kicillovic las propuestas que lleva adelante y también las propuestas que se tiran para el debate volvemos en un ratito con Federico García Blaya en el laberinto